Agradecer a Daniel y a la familia, en realidad nos conocemos hace muchos años, muchos años, cuando recién tuvo el primer taxi y que nos juntamos en Atlantia. Nos conocemos antes, antes que estés retirado de tu otra vida, que hablábamos de temas de la familia militar y tantas otras cosas. Y en el 2011, antes que empiece a Fénix, lo fui a visitar y me contaba lo que iba a hacer, ahora veía las imágenes y realmente impresiona porque yo pensaba que Daniel estaba un poco loco, seguramente éste es un poco loco. Hay un dicho que dice, prefiero sujetar loco que empujar quedado. Y seguramente esta familia tuvo muchísimos sueños con la realidad que yo sé que la familia vivió y hoy entiende que lo que ha logrado es fruto del esfuerzo y fruto de gente que confió en ustedes. Y está muy bueno que se lo trasladen a sus hijos y que también tengan esa relación con clientes que conocemos y sabemos de su forma de entender la vida en sociedad y en esto que al fin y al cabo es el sustento de su vida. Así que cuando el otro día me agarró en charqueada para invitarme, repasé la historia que tenemos en conjunto, además de tu vida social en el Rotary y en la Liga de Fomento, que te fallé que lo hiciste ahí en el Cantegril, pero hoy estoy. Así que nada, como uruguayo, como Presidente de la República, agradecer el esfuerzo que hacen todos los días, que generen prosperidad como tú decías y sobre todo buena gente para el futuro del país. Gracias y felicitaciones. La realidad es, es inimaginable que uno llegue a una celebración de este tipo. Lo digo bien. Es bueno saber de dónde se viene y quién se es. Y como sabemos de dónde venimos, somos unos canaritos de Canelón, el barrio de Las Canteras y Carmen, de Villa San Francisco, entre Progreso y Las Piedras, que trabajamos, que estudiamos y tener una actividad donde tenemos al Presidente de la República, tenemos ministros, tenemos a nuestros clientes, nuestros clientes, que son McDonald's, Teima, Cienza, el SMI, Automobile Club, el disco. No nos imaginamos nunca una situación como esta. Hoy es de agradecimiento a la vida, agradecimiento a tanta gente que nos permite trabajar, pero también nos enseña y también nos da cariño. También es un momento de disfrute, de sano disfrute, de disfrute responsable, porque tenemos 1.600 colaboradores que no comen caviar, que comen arroz blanco, pero somos los responsables porque esos 1.600 colaboradores sigan comiendo arroz blanco. Esa es nuestra responsabilidad. Y también es un momento en que no podíamos, como se dice, decimos los canarios, irse al mazo. Teníamos que aportar algo, porque tener esta heterogeneidad de personas, empresariales, políticos, amigos, del ámbito social, del ámbito cultural, y creo que hay que tratar de dejar algo. Esta es una empresa familiar que tiene sus dificultades como familia, pero no las pone abajo de la alfombra, que intenta cultivarse, que trabaja mucho, y que no somos los mejores, pero tratamos de tener un estilo de vida. No somos una veleta que el viento nos lleva. Y el estilo de vida es ser serio. Es servir a los demás. Es poner cariño, ponerle amor a los más vulnerables. Esa primera relación se estableció ya por el año 2001, cuando Teima estaba construyendo lo que es la tienda inglesa de Atlántida, y en ese momento estábamos necesitando a una empresa de seguridad para el obrador y para eso. Entonces el jefe de obra del momento convocó acá a Daniel, y en ese momento Daniel buscó la forma de armar una empresa que el día de hoy conforma un grupo de empresas de más de 1.600 personas. Y bueno, para Teima la verdad que es un orgullo. Y bueno, este reconocimiento que nos hace entrega hoy, la verdad que es muy agradecido, muy agradecido. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? Esto fue en el año 2001. 2001 empezó la relación entre nosotros. Y ahí fue un film que le contratamos a Daniel para que arrimara algunos serenos de noche. Y así empezó la historia. ¿Cuál es la relación actualmente? ¿Cuáles son las fortalezas que ustedes observan en la empresa Servini? Actualmente es uno de nuestros subcontratistas de seguridad. Es una empresa, bueno, de alguna manera que persigue los valores a los cuales conocemos a Daniel. Es una profesora seria, responsable, confiable. Y bueno, es una relación que tiene más de 20 años. No se puede llevar sino de esta manera. Así que, muy agradecidos. Gracias. 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 Sin lugar a dudas es un orgullo ver a lo que ha llegado la familia Servini porque lo conozco desde que empezaron, exactamente desde cuando empezaron. La relación de nuestra familia siempre hemos estado cerca con ellos y hemos visto el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la inteligencia, la capacidad para llegar a esto que no es fácil. La verdad que me siento muy orgulloso, me siento muy contento de tenerlos como amigos. Gracias. Gracias por ver el video.